Confinado amor, amor, te estoy preso en tu cariño Ni delitos como este amor que te brindo Te robamos mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia por este amor es perpetua Encadenada esta pasión, no compadezcas No piensas en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mis billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu casa no quiero salir, no mi amor Condéname Mi sentencia por este amor es perpetua Encadenada esta pasión, no compadezcas Confiesa en este amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Ya botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira que mi sentencia por ti es gestión Es una perpetua Condéname a tu amor, yo te lo ruego Oye, yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en esta celda Condéname a tu amor, yo te lo ruego Que yo no quiero fiarse en este amor Que me liberé de tus caderas Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a mi en este amor Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname, castigame de mi en este viejo Quiero salir, por favor, déjame a tu amor, no te lo ruego Si mi dedito es todo este amor que te brindo por el sol, tengo preso en todo el sol Enterro, sancero, cantas ojo, cuido de Marisa Condéname a tu amor, que de tu cáncer yo no quiero salir Condéname a tu amor, en esta misión del amor yo me encuentro feliz Condéname a tu amor, pero condéname a tu compasión Condéname a tu amor, encadenado con tu compasión Condéname a tu amor, condéname, condéname, castigame Condéname a tu amor, oye yo quiero una perfecta con tu amor Condéname a tu amor, Condéname a tu amor, muy bien, condéname a tu amor Condéname a tu amor, encadenado con tu amor